Mamá, diles que dejen al muerto Que yo ya estoy muerto Ready pa'l matcheo Todo a sus excusas y yo le meo Siguen esperando como Julio Alberto Con menos de un kilobytes que yo ya ni me muevo Ready pa'l matcheo Tod a sus excusas y yo le meo Siguen esperando como Julio Alberto Por menos de un kilobytes que yo ya ni me muevo Quieren el rollo que siempre les prendo Quieren el rollo que siempre les prendo Chacha y se afeica, quieren puta sin pera Sangre sin violencia, esquina y ramera Visera y parguera, esto es un baile de cojos y perras Are you really, are you really, I don't give a fuck Are you really, are you really, I need your clothes Basta go, hijo olvidado Nadie me quiere y me van señalando Que tajo los huevos a la altura del brazo Esto es más serio de lo que van ladrando No quiero vuestra carita de pena Ay que pena Dando palmas criado en la plaza de las tetas Ready pa'l matcheo Ready pa'l matcheo Todas sus excusas y yo le meo Siguen esperando como Julio Alberto Por menos de un kilobytes que yo ya ni me muevo Ready pa'l matcheo Todas sus excusas y yo le meo Siguen esperando como Julio Alberto Por menos de un kilobytes que yo ya ni me muevo olo Solo 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 Solo